en pocas palabras soy el mejor mi papá y seguro estuviste con ella ay papi ayer fue la mejor noche de mi vida papi nos ensamblamos durisimo es que la Luisa muy caliente mano hola Luisa que mas oye verdad que estuviste con mi ayer querosos colgada hablemos no ah huepucha ay llevas una semana en otra ciudad en san andrés quien bueno manita echaba te cuida fue ya en tu mente te la comiste a todas pues deja ese vicio a mi hija mamno esto es lo que necesitan las peliculas de DC comic Suspenso y terror ¡Sisquerosas! ¿Tienes que me criticas? Si de terror ya te lo comiste ¿Qué? No, 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 es mentira Es mentira, no, no, no Polvo 1 ¿Y ustedes cómo van con sus maridos? ¿Son propios aprestados? ¡Ay no, qué horrible de la calientiza! Horrible, vos que tenés que tomarte la foto con la boca cerrada Porque tenés los dientes en recreo ¡Eso es una harina, yo primero que él! ¡Ay, mano! Por mi madre que este man dequeroso Se saca a los mocos con un cucharón ¡Ay no, puti! ¡Ay no, puti, lo destruiste! Don Mini molé el futuro ¡Ya! ¡Ámbulo! ¡Sí, váyase! ¡A ti no es un marido! ¡Lleguen, pertenecen! ¡En la casa, no en la calle! ¡Váganse! ¡Baboso! Yo agarro calle porque la casa embrutece Envejece Y nadie te lo agradece ¡Sí, sí, 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 puti! ¡Woo! ¡Doblambulú sucio! ¡Mano, si no querés un triblambulú, ¡cállate! ¡Oh, mi Dios! ¡POR ¡No! ¡SUSCRÍBETE!